Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que muy bien y teniendo un excelente día, así como yo, aquí con mi cafecito, que me voy a sentar a platicar con ustedes. Está delicioso mi café. Me voy a sentar, como les decía, aquí a platicarles mis 5 productos favoritos de maquillaje, por lo menos de este 2022 de Oriflame. Así que te invito a que sigas viendo este video. Y bueno, pues si es primera vez que me visitas en el canal, o a lo mejor no, ya lleva mucho tiempo que ves los videos, te agradecería mucho que te suscribas, porque así YouTube te va a recordar todos los lunes y viernes en punto de las 9 a.m. que yo subo un video nuevo. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Entonces, aquí te voy a compartir mis 5 productos favoritos de maquillaje de Oriflame. La verdad es que uso más de 5, pero bueno, intenté ahora sí que escoger los que considero que de verdad, si no los tienes, si no los has comprado, los adquieras, porque de verdad te van a gustar muchísimo. El primer producto sería este stick de la línea de One, que tiene muchísimas funciones, porque según el tono que elijas, te puede funcionar como corrector, te puede funcionar como base de maquillaje, o si eliges un tono un poco más oscuro, te puede servir para lo que viene siendo el contorno. Yo la verdad, el tono que tengo, que creo que ya se los he comentado en mis videos, es Beige Nude, el código es 43371, y realmente yo este lo utilizo como corrector. De hecho, bueno, mil disculpas por mostrarles así el envase, pero pueden ver que sí lo he estado utilizando. Y viene en esta presentación, en un stick, la verdad, súper grueso, es muy fácil de aplicar. Les voy a decir por qué me gusta este producto. Porque es muy cremoso, es fácil de difuminar, es contra agua, no se mete en las líneas de expresión. Aquí me voy a acercar lo más posible a la cámara, es el que tengo aplicado justo hoy. Yo la verdad sí me lo sello con polvo, porque no sé, si no siento que se me va a mover durante el día, sin embargo, dice que se aprueba de agua y que soporta hasta los 40 grados centígrados. Entonces, si tú disfrutas de no sellar tus correctores, pues sería cuestión que lo pruebes igual y te puede funcionar. Yo ni siquiera lo he intentado, si te soy sincera. Igual y sí funciona sin sellarlo, pero yo disfruto de sellarlo, porque a veces me aplico sombra y quiero que se adhiera bien a mi párpado, en fin. Yo, como saben, utilizo el corrector en todo el ojo. O sea, no solo en esta zona, sino hasta en la parte de arriba. Y por eso sello todo con polvo, porque luego si me agrego alguna sombra, necesito que se adhiera muy bien. Entonces, este es mi imperdible número uno, porque de verdad tienes que probarlo. Ya sea como corrector, ya sea como base o ya sea para el contorno, de verdad no te vas a arrepentir y trae un chorro de producto. Trae 9 gramos. Yo sé que una base normalmente trae como 30, pero te rinde bastante. Ahora, como mi producto número 2 favorito, ojo, quiero decirles antes de continuar que el orden en que los estoy diciendo no es de mayor a menor importancia. Para mí todos son top. O sea, que tienes que comprarlos. Y serían las perlas bronceadoras, pero sobre todo quisiera mencionar estas que son en el tono mate bronze, que son las que vienen en este tono como cafecito. ¿Por qué? Porque no solo te sirven para el contorno, sino también te sirven como sombra. Y lo que más me gusta es que no tienen brillo. ¿A qué voy? Que muchos productos que dicen que son para el contorno realmente tienen shimmer, tienen glitter, tienen escarchita. Y puede ser que tú disfrutes realizarte el contorno con este tipo de productos, pero yo para contornar mi rostro prefiero un tono que sea café totalmente mate. Y estas perlas así son. Yo las disfruto un montón. Me duran muchísimo. Tienen ácido hialurónico. De hecho, las tengo aplicadas en esta parte del párpado. Justo aquí arriba. Y también utilicé un poquito en lo que viene siendo aquí abajo para difuminarlas. La verdad es que las disfruto un montón. A veces mucha gente no conoce la marca Oriflame, pero ubica estas perlas bronceadoras. Cuando las vean en el catálogo dicen, ¡Ah, estas son de Oriflame! Entonces ya como que tienen la referencia ahora sí que de este producto que ya proviene de la marca. De verdad, tienes que tenerlas en tu kit de maquillaje porque te van a fascinar. El tercer producto, que bueno, ya hasta pena me da mostrarlo porque se me está acabando, es mi polvo de Jordani Gold. Es el tono Light, que de hecho es el que tengo aplicado el día de hoy. De hecho, creo que para este video me veo bastante pálida, pero únicamente me apliqué mi bloqueador solar. Un poquito de este polvo, o sea, casi no tengo nada de base como tal de maquillaje. Pero bueno, este me fascina para mi día a día. Viene en esta presentación. Viene aquí doradito. De hecho, se parece un poquito al empaque de las perlas. Y tiene este espejo en la parte de acá. Tiene esta esponjita, que la verdad sí lo he usado, pero aunque no lo crean, no es que lo utilice todos los días. Pero ahorita me voy a aplicar un poquito del polvo para que tú veas como matifica la piel. ¿Ya vieron? Como enseguida me matificó la piel. De verdad que yo disfruto mucho este polvo. Ya me queda prácticamente nada. Sí me gustaría decirte que ya lo descontinuaron. Pero en el siguiente catálogo, si estás viendo este video en tiempo real, ahorita va a salir el catálogo número 15. Y en el siguiente, que es el 16, sale la nueva edición de Polos Compactos de Jordani Gold. Así que no te preocupes, si se descontinuaron, es por alguna situación. Y muchas veces ese producto regresa al stock, ¿no? Entonces, bueno, ese es un producto que me encanta y que yo considero que obviamente cuando salga el nuevo va a ser incluso mejor, ¿no? Entonces, de verdad te los recomiendo porque por lo menos en esta edición, que yo me imagino que la que viene también, tiene protección solar del 15. Yo realmente no vaso, ahora sí que el polvo o la base que utilice, en si tiene protección solar o no. O de mi crema. Yo saben que me aplico mi bloqueador solar todos los días, religiosamente, aunque tenga protección solar del 40, mi base de maquillaje. Digo, es un plus porque voy a estar más protegida, pero no es realmente lo que busco. Sin embargo, pues te lo quería comentar que la edición pasada sí tenía protector solar del 15. Ahora vamos un poquito con el rostro. De verdad es que me costó mucho trabajo hacer este video porque hay muchos productos de Oriflame de maquillaje que disfruto utilizar, pero este es un producto que de verdad vino a revolucionar mi maquillaje porque es práctico, fácil de utilizar, que son las sombras en barra. Aquí te voy a mostrar dos tonos. De hecho, la verdad, hasta pena me va a mostrarles el empaque porque vean cómo está. De hecho, este es creo que de la edición pasada y esta es la nueva, pero ya se borró todo. O sea, ya no puedo ver ni el código. Solo te puedo decir que este es un café. No sé si es Lava Mode o Desert Bronze, pero es uno de los cafés oscuros y bueno, viene en esta presentación. Aquí le voy a hacer un swatch para que tú lo veas. Es un tono como cafecito. Tiene un poquito de este brillo, pero leve. Te voy a decir por qué me gusta mucho utilizarlas. Primero, porque son muy prácticas y segundo, porque me sirven tanto como sombra y también como delineador. Mira, este es el tono, creo que Flash Rose. aquí se ve más como dorado en la cámara, pero es más tirando como a rosadito y me encanta es más. Me voy a aplicar un poquito aquí para que tú veas. Qué bonito se ve. A mí me encanta este producto. Yo realmente utilizo estos dos juntos. En miles de videos, si te vas para atrás, podrás ver este look que lo hacía únicamente con el rosado en el párpado móvil. Me lo difuminaba con mi dedito y encima me ponía el café así como tengo este delineador, bueno, con esta sombra en barra. Y con eso ya estuvo. Me aplicaba mi rímel y se acabó. Entonces, no tengo mucha experiencia creando un look completo, así que, pues difuminando varias sombras a la vez de estas en barra, pero sí te puedo decir que te sirven como sombra, te sirven como delineador, no se corren. Ahorita pues voy a esperar un poquito más en el video, pero luego le haces swatch y de verdad no se corre por nada del mundo. Entonces, si tú vives en un clima como yo, de mucho calor, de mucha humedad, que quieres que tu maquillaje te dure todo el día, te la recomiendo ampliamente. A lo mejor no vas a poder crear un look muy complejo, pero sí para tu día a día y te va a ser muy práctico. Y por último, que yo sé que a lo mejor la tendencia de este 2022 por lo menos de este otoño-invierno no es tanto este estilo, pero sí te quiero recomendar mucho este producto que ya sería el número 5, que es los labiales intransferibles de la línea de Wonderflame. De hecho, aquí en el canal te realicé un video poniendo a prueba el labial todo el día para que veas su desempeño, su duración. No se transfiere. Aquí lo puedes ver. Y la verdad es que tiene una gama bastante amplia de tonos. Yo te puedo decir que me gustan más los tonos claros. Los tonos más oscuros siento que se nota un poquito más el desgaste y yo prefiero volver a retocármelos, ¿no? Pero los que son tonos claros su desgaste es muy natural durante el día y bueno, ya prácticamente casi no se utiliza cubrebocas en este momento del 2022, pero la verdad para una mujer sí es muy práctico. A veces pues no tener pendiente de estarse retocando los labios, ¿no? Entonces, este es el tono que estoy utilizando que es el Ultra Rose que el código es 41799 y viene en esta presentación. Viene en barra. Te voy a decir por qué me gustan mucho porque no solo por el hecho que son intransferibles sino que además te dejan mate los labios pero no te resecan. Yo he utilizado muchos labiales mate sobre todo cuando estamos muy de moda ese estilo y la verdad es que te cuarteaba los labios y cuando te desmaquillabas se descarapelaba todo y era una cosa terrible. Entonces, ese labial no te deja una sensación como de terciopelo. No sé cómo explicarlo pero de verdad que son súper cómodos. A mí me encantan y los utilizo muchísimo. Y bueno, aquí quiero mostrarte igual lo que te decía de las sombras. ¿Ve? No se transfiere. Tal vez el detalle muy duro pues sí se vaya a mover pero realmente te las recomiendo muchísimo. Y bueno, pues si te gustó este video coméntame aquí abajo qué sección más de Oriflame te gustaría ver. A lo mejor mis cinco productos favoritos del cabello o mis cinco productos favoritos del cuerpo o mis cinco accesorios favoritos porque saben que yo amo los accesorios de Oriflame. Cuéntame todo aquí abajo en los comentarios y pues nos estamos viendo muy pronto. No olviden suscribirse, les mando un beso y un abrazo. Bye!